Su aflicción, cuando en el Golgotá, sufría de dolor, y aún con su dolor, tira de abajo, porque era el Salvador. Victorioso y triunfante, resucitó al tercer día, dando lo que merecía a su enemigo contendor, el cual fue vencido. Porque el diablo estaba enfrentando, al que nunca lo han vencido, y no lo vencerán nunca, porque él tiene toda autoridad y poder. Victorioso y triunfante, resucitó al tercer día, dando lo que merecía a su enemigo contendor, el cual fue vencido. Porque el diablo estaba enfrentando, al que nunca lo han vencido, y no lo vencerán nunca, porque él tiene toda autoridad y poder.